Como ya muchos sabéis, muchos móviles cuando los abrimos nos encontramos la sorpresa de que no vienen con auriculares para escuchar música Por lo que es un gran punto negativo Por eso os traigo unos auriculares muy interesantes, lo mejor es calidad-precio que vas a encontrar Hoy analizamos los Xiaomi Mi Hibrids Esto era un nuevo endofone, WinFone Cloud, empezamos Bueno, vamos a empezar a hablar de estos Xiaomi Hibrids Quien no sepa quien es Xiaomi, que yo creo que todo el mundo sabrá Es una marca que tiene el mismo prestigio que tiene Apple, pero es una marca china Y al ser marca china, pues hay veces que no se puede exportar a otros países Pero gracias a la página web que tendréis en los links en la descripción Podéis comprarlos allí y envían a todo el mundo A España, México, Latinoamérica en general, a cualquier parte del mundo He tratado yo muchas veces con ellos, se son de confianza y puedes comprarlo con totalmente tranquilidad Como siempre, los links en la descripción Estos auriculares tengo que decir que me han sorprendido muy gratamente Es una compra excelente, por eso los recomiendo Y vamos a hablar primero de lo que viene en la caja cuando lo abres Cuando abres estos auriculares te encontrarás pues varias cosas Lo primero de todo, los propios auriculares Una bolsita donde hay dentro unos cabezales para cambiar el tamaño de tu oído Depende si tienes un oído más grande, más pequeño, lo puedes cambiar Aunque personalmente me han ido perfectamente los que han ido de serie Y no he tenido que cambiarlos Y también unas instrucciones de chino Pero tienen un pequeño punto negativo Aunque sean de muy gama alta, por lo visto La marca ha tenido que recortar costes Y no ha podido incluir una funda de transporte Por lo que cuando lo metes en el bolsillo se pueden dañar, digamos Por lo que yo recomiendo que compréis la funda que yo me he comprado Que cuesta solo 2 euros o 47 pesos mexicanos Por lo que está realmente bien Y es una funda circular que gira Y puedes meterlos dentro y se cierra Y al ser de plástico duro pues no daña los auriculares Y se quedan dentro tan tranquilos y no se dañan Por lo que está realmente bien Así que si lo compráis, comprar la funda de aparte Porque os va a venir de fábula Ahora hablemos un poco del aspecto físico que tienen estos auriculares Porque es un punto bastante importante Lo primero de todo es que son muy, pero que muy ligeritos Están hechos en acabado de aluminio cepillado Por lo que el aspecto físico es brutal Así bien, claro lo digo Me encanta el aspecto físico de estos auriculares Y el cabezal se adapta perfectamente a nuestra oreja Aparte también tienen una buena inmunidad contra el sonido Para que cuando te lo pongas No escuches lo que hay fuera ni el ruido Por lo que está genial Lo dicho, no se caen Aparte puedes cambiar los cabezales si te interesa Así que van genial En la parte baja encontramos un pequeño botón multimedia Mejor dicho, botones multimedia Con un micrófono incluido para utilizar de manos libres Si nos llaman por ejemplo Estos botones nos servirán para subir, bajar volumen Cambiar la canción E incluso en Windows Phone activar Cortana Por lo que está realmente bien Y luego acabemos hablando del Jack 3.5 Porque está bañado en oro Para tener mejor transferencia del sonido Y aparte el cable está hecho en Keplar Que es esta textura pues como de tela Que hace que se enrolle muy difícil Que sea muy difícil de que se enrollen Aparte la parte superior está hecho en goma Pero que está realmente bien Bueno, ahora pasamos un punto un poco más Difícil de explicar Porque es la experiencia auditiva Al no ser unos altavoces Estos los tienes que probar Por lo que vosotros Los que me estéis viendo Va a ser difícil que los probéis Seamos sinceros Así que hasta que no los tengas en la mano Y te los pruebes tú mismo No sabrás como la experiencia de audio Aunque yo voy a dar mi valoración Son excelentes Tanto en música clásica Rock duro Electrónica Jazz Cualquier estilo musical Se adaptan perfectamente Yo personalmente escucho mucho rock Música electrónica Y se escuchan los bajos increíbles Los medios Las voces Escucha todo genial No tiene ningún tipo de problema Sobre todo distorsión Puedes poner el volumen a tope Y no distorsionan Aparte el volumen tampoco es muy 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 alto Es decir Que no son de estos de que te revientan los tímpanos Están en volumen considerable Pero se me quiera petarte los tímpanos Por lo que está realmente bien Y la calidad auditiva es espectacular Lo digo muy en serio Si nunca has tenido unos auriculares así de gama alta Estos por el precio que cuestan Son los mejores auriculares que te puedes comprar Por último vamos a hablar del precio Como siempre tienes los links en la descripción Envían a todo el mundo Latinoamérica o España El precio de estos auriculares son de 18 euros Europeos o españoles Y en Latinoamérica En pesos mexicanos Son unos 357 pesos mexicanos Yo recomiendo su compra Lo digo muy en serio Si no tienes auriculares Comprarlos O sea van a ser los mejores que vas a poder encontrar Y están perfectos Aparte recomiendo que compres también la punta Que os he mencionado antes Para hacer el complemento ideal En mi opinión Estos auriculares han sido excelentes Los recomiendo a todo el mundo Y ya sabéis Espero que os haya gustado este vídeo Y si os ha gustado darle a like Comentar que os ha parecido Y suscribiros al canal Si queréis recibir más productos en un futuro Hasta otra Adiós